Muy buenas, en el capítulo anterior y con el uso de la máquina del Dr. Cedric, Verne recuerda cómo encontró el IMAG y cómo conoció al Capitán Nemo. Seguimos con el capítulo 4 de Verne The Shape of Fantasy. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like, y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Aquellos días sentía mi cordura como si estuviese caminando sobre un finísimo suelo de cristal. Descubrí que nadie en toda la tripulación había oído jamás hablar del alférez Nedland. Por si fuera poco, las grabaciones se borraron y me quedé sin más pruebas que mi dañada memoria. Alguien estaba manejando los hilos de mi destino. ¿Qué querían de mí? Debía descubrirlo antes de que fuese demasiado tarde. Solo podía seguir el consejo de Nedland, investigar el despacho de Nemo y destapar la verdad. Fuese cual fuese. Capítulo 4. En las entrañas del misterio. 30 de marzo de 1888. Tendré que dejar mis planes de allanar del despacho de Nemo para más tarde. El Capitán y Edriel quieren verme. La verdad oculta. Nueva misión principal. Reúnete con el Capitán Nemo. Es el momento de volver al Nautilus. Tengo cosas que hacer aquí. Mi primera salida al exterior y es en el interior de un volcán durmiente en medio del océano. Hay que reconocer que Nemo tiene talento para la puesta en escena. Pues sí. Todo es espectacular aquí. Un casco antiguo de buzo, de las primeras misiones del Nautilus. Solo los había visto en plano. Se ve mucho más rudimentario. Me alegro de haber aprendido a bucear con los nuevos. ¿Y por qué está aquí el antiguo, entonces? A lo mejor es que los nuevos se destruyeron. Y no tienen otro. Señor Verne. ¿Qué oscura norma marítima he infringido ahora, oficial Turner? Seguramente más de una. Pero no quería hablar de eso, señor. No he tenido tiempo de darle las gracias por salvarnos de la nación. Cuando lo rescatamos pensé que era un espía. De ser por mí, lo hubiera devuelto de su bote y que fuese el mar el que lo juzgase. Vaya, me alegro de que no la dejara decidir sobre mi futuro. Pero mire lo que ha logrado con el capitán. Resolver las pruebas del templo de Plaseia. Encontrar el compás del destino. Salvarnos del mismísimo cuervo. Parecen siglos desde que llegó de aquella isla. Me alegro de tenerle a bordo, señor. Oh, gracias. Cada vez me cuesta más evocar mi vida anterior. Nos pasa a todos. El capitán Nemo absorbe lentamente nuestras vidas y la funde entre los hierros del Nautilus. Vale, preguntémosle sobre el capitán. Primero voy a dejar a Nedlan al final. El capitán. ¿Sabes dónde está el capitán? Tengo que verle, pero no conozco este prodigio de guarida. El capitán y Adriel están en la sala de reuniones. Vaya al elevador. Segundo piso a la izquierda. Vale, provisiones. Tendremos bastantes provisiones y materiales. Pasará mucho tiempo antes de que podamos volver a pisar un puerto. Suficientes, no se preocupe. ¿De dónde sacan Nemo tantos suministros? Que el fuego de San Telmo me queme si lo sé. Su red de contrabajanistas se extiende por todos los mares. Cuando necesitamos algo, él lo consigue. Moverse por la base. ¿Necesito alguna tarjeta de acceso para moverme por la base? En caso de que la necesite, el capitán ya me informará. Estamos en alerta. Se ha restringido su uso. Claro, el traidor. Retírese, Verne. Tengo muchas cosas que hacer. El capitán y Adriel pasaron por aquí no hace mucho tiempo. Me voy a quedar sin saber. Vaya al elevador. Segundo piso a la izquierda. Me voy a quedar sin preguntarle sobre Ned. Ese es el problema de estos juegos. Que no siempre... Ah, no sé que pueda hablarle otra vez. A ver. No. Cuando más se entretenga, más tardaré. Y el tiempo apremia. Vaya a ver al capitán. En estos juegos nunca sabes... ...cuál es la pregunta que va a cortar todo el diálogo. Así que... Tenía que haber preguntado antes sobre Ned. Pero claro, yo no lo sabía. Lo lógico es que siempre le puedas preguntar... ...de todo. O que... ...la pregunta que corta el diálogo... ...que esté marcada en un color o algo así. Para saber cuál es la última. Vale. Nada. Aquí nada. Ah, sí. Reconozco que las latas con mezcla de algas están ricas. Pero juro que si algún día salgo del Nautilus... ...estaré una buena temporada sin comer cosas del mar. Claro. Es que lo único que comen... ...son cosas del mar. Algas y pescado. A ver. Primer piso. Enfermería. Segundo piso. No sé si ir a... ...a los demás. Mira, voy a ir a los demás pisos a ver lo que hay. Nemo y las escostillas de seguridad. Debe conectar con el piso inferior. Son resultados de los test de la vacuna del cólera. Con el tipo de alga que le recogimos en las inmersiones. Está logrando importantes avances. Vale. Parece un fragmento de un diario de construcción de la base. El volcán. Es un coleccionable. Creo que me ha faltado aquí un libro. No sé si están aquí en orden. Si están en orden, me han faltado aquí varias cosas. El volcán. Informe de exploración. 3 de agosto de 1850. A las 12 y 27 de la tarde. Frente a nosotros se abre un profundo abismo en la montaña. Es la garganta del cráter superior. El cuello, si se quiere decir. Por el que escapaba la materia eructiva líquida cuando el volcán aún estaba activo. La lava endurecida, la escoria incrustada, forma una especie de escalera natural. Con peldaños ampliamente dibujados. Que facilita el acceso a la cima. En cuanto al volcán en sí, no cabe duda de que está completamente extinguido. No hay ni una bocanada de humo en su flanco. Eso no significa que esté extinguido. Que un volcán no eche humo no significa que esté extinguido. No se ve ni una llama en las profundas cavidades. Ni un estruendo, ni un murmullo, ni un temblor sale de aquel pozo oscuro. Tal vez alcanza las entrañas del globo. La propia atmósfera de este cráter no está saturada de ningún vapor sulfuroso. Es algo más que el letargo de un volcán. Es su completa extinción. Bueno, vamos a creerle de que está extinto. Nueva misión secundaria, la isla misteriosa. A ver. Encuentra los otros dos audiocilindros. ¿Qué audiocilindros? ¿Cómo que los otros dos? Esto es un audiocilindro. ¿Se puede escuchar? Aquí no. Vale. Creo que estaba en el segundo piso, así que voy a ir al tercero. Son las mismas puertas que estaban antes. La de la ducha, la que tiene una E y la que tiene una N. Supongo que la N será la del capitán. Tengo que encontrar algo de información antes de irme. Vale. Esto creo que sale... Sale del volcán, supongo. Nada, nada, nada. Aquí nada. Cerrado. Cerrado. y no, no puedes ayudarme pero gracias nada, nada, te dejo que sigas trabajando resiste la tiranía de la nación únete al Nautilus ahí está antes de hablar con ellos nada de nada vale, ahí arriba hay una escotilla supongo que se abrirá y bajará una escalera Verne, ya era hora lo siento es mi primera vez en esta base ¿para qué quería verme? ¿están las cápsulas H preparadas? no del todo, capitán todavía tenemos que cuadrar detalles pero estoy seguro de que podremos recolectar la energía de la llama de Festo y contenerla para llevarla donde haga más falta debe ser extremadamente cuidadoso sí, conozco el cuento fue el origen del poder del Imperio Atlante y también de su destrucción fatídica me lo ha repetido 40 veces tiene que asegurarse de que estarán listos para cuando lleguemos a la Isla de los Ancestros vale, ves, otra vez no sé qué elegir voy a elegir IMAG ¿y qué pasará si el IMAG no funciona? ¿cómo abriremos el cofre? en la habitácora del Scylla no he encontrado nada el IMAG funcionará ya estoy harto de esperar capitán su idea de utilizar la sangre azul para reactivar el IMAG no tiene fundamento la reacción podría acabar con todos basta no quiero oírla estoy cansado de usted de Cedric de Verne de poca paciencia hay más hay que tomar más medidas más radicales y queremos acabar con el terror que asola el mundo por favor cálmese usted no es así no voy a escucharle ni un segundo más voy a preparar la sangre azul señor Verne si no está en la sala fuerte del piso superior en 10 minutos le iré a buscar personalmente esté donde esté es el último ascensor le doy mi tarjeta personal vale, ahora ya estará abierto vale, eh... ¿qué hablo? hablo de Nemo Dios mío ¿qué le pasa? el capitán está bajo mucha presión no se lo cuestione obedezca yo también estoy preocupada tengo mis reservas acerca de las cápsulas no dudo de sus capacidades pero el transporte en estos momentos de esos monstruos llenos de energía es algo que no me deja dormir necesito que analice el único mapa de la isla de los ancestros para encontrar la ruta más segura hacia la llama está en la zona D3 ese mapa es pura fantasía a veces la fantasía es lo único que tenemos cumpla sus órdenes tarjeta del ascensor la verdad oculta analiza el mapa de la isla de los ancestros en el área D3 pero ese mapa es extraño mierda ya me imaginaba que no se abriría si pudiera conseguir la tarjeta de acceso no es la que tengo yo bueno, si es la del capitán abrirá todo, ¿no? no funciona pues no la tarjeta del capitán solo sirve para el ascensor de la cámara de Nemo no es una llave maestra una maqueta de uno de los diseños desechados para el Nautilus al final hizo una nave mucho más agresiva el Nautilus surcando los sueños de Julio Verne el submarino de 20.000 lewes de viaje submarino es uno de los escenarios y vehículos más icónicos de toda la literatura mundial antes de la publicación de la novela en 1870 los submarinos eran pequeños y peligrosos habitáculos como el célebre Tortuga el primer submarino militar utilizado en la guerra de secesión americana en 1775 la electricidad era entonces casi mágica y Nemo la había domesticado para iluminar cocinar y propulsar su barco nos describe el profesor Anorax protagonista de la novela en una época donde la mayoría de la gente todavía iluminaba sus casas con aceite de ballena Verne deslumbró la imaginación del público creando algo que nadie había sido capaz de imaginar antes un enorme submarino alimentado por la electricidad capaz de desplazarse a mayor velocidad que los barcos de guerra y sobre todo con la capacidad de sumergirse hasta las aguas más profundas pero toda esa maravilla técnica civilizada y culta con una enorme biblioteca salones órganos y toda clase de lujos tenía una cara oscura era un arma peligrosa los mares ya no eran seguros si un peligro invisible podía surgir de las profundidades y partir los barcos en dos además bajo el férreo mando del capitán Nemo el Nautilus se convirtió en una prisión de oro no sólo para los protagonistas de la novela sino también para toda la tripulación que lo acompañaba pues una vez a bordo de la nave jamás se volvía a pisar tierra firme es verdad la novela es justamente así 20 años después de la publicación de 20.000 lenguas de viajes submarinos la humanidad alcanzó a la imaginación de Verne y en 1888 se votó el primer submarino eléctrico el Peral diseñado por el ingeniero español Isaac Peral el cual gracias a sus envidiosos superiores en la armada tuvo una vida incomprensiblemente corta para tan revolucionario ingenio qué pena que en aquella época no valoraran a la gente que podía construir cosas qué pena creo que ya yo ya lo he mirado todo ¿no? sí solo sirve para el ascensor de NEM nada más te lo dice claramente ¿por qué antes no se iluminó esto y ahora sí? un momento ah claro hay una nota es de Land por fin he encontrado la forma de entrar al despacho de Nemo esas manchas es como si tuviera algo escrito o dibujado vale pues pero no lo podemos leer se queda ahí hay que usarlo bueno será un puzzle seguro busca una lupa para encontrar pistas en la nota ah vale por eso no lo podemos leer necesito algo que me pueda ayudar ¿qué es eso? mapa es extraño aquí hay que usar algo aquí selecciona del inventario el objeto correcto y activa no funciona ah la lupa esto era la lupa activa la lente vale 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 si encuentro la lente azul seguro que puedo leer lo que haya escrito ahora me hace falta una lente azul el oficial Dan debió utilizar estas lentes para escribir cosas ocultas en el mapa vale si pongo la lente roja pone no sé si son números romanos pone 5 x 2 y luego pone 2 un círculo y un 4 si pongo la verde vale eso eso tendremos que verlo cuando lleguemos al puzzle es que así no tiene sentido encuentra la lente azul desaparecida debe encontrar antes la lente azul ahora hay cosas que antes no se activaban lente azul lente azul pues nada coloca la lente en la lupa vale los resultados de los test eso ya lo hemos visto antes vale las latas las latas de alga está harto de comer alga nada no me dice nada nuevo ya he ido a hablar con el capitán claro entrar en el nautilio ah no no puedo entrar debería entrar en el nautilio cuando descubra la clave del camarote del capitán aquí aquí es lo que tendré que usar es que no quiero salir no vaya a ser que no vuelva no pueda volver a lo mejor si puedo volver ese es el problema de estos juegos nunca sabes si haces algo nunca sabes cuáles son las consecuencias no sirve no sirve como que no entonces como uso la lente a colocar la lente ahora son números y combinaciones de tarjetas de acceso puedo fabricar una con las herramientas que hay donde trabaja ACOS debo tomar nota de esos códigos crea una tarjeta de acceso puede ver los detalles revelados de la nota en el inventario ahí está vale esa es la combinación de de todas las lentes aquí necesito algo que me pueda ayudar la nota sí vale coloca o quita un botón de la tarjeta así pero y lo otro pues no tengo muy claro lo que hay que hacer vale puedo colocar vale este es el dibujo que está a la izquierda pero ¿de qué sirven los números romanos? yo me me yo no Ah, 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 ah vale, la parte derecha donde están los números romanos está dividido también en dos columnas de números romanos y en las dos columnas hay los mismos siempre hay un 5, siempre hay un 2, hay un 13, hay un 4 pero que tiene que ver con colocar aquí fichas bueno, un botón quizá esto me dé una pista no puedo volverlo a mirar aquí hay que usar la tarjeta de acceso no funciona claro, es la que tengo que fabricar esta es verdad, esta es la del ascensor pues nada, no puedo volverlo a mirar con lo que me da debería poder resolver el puzzle pero no se me ocurre nada no me ocurre nada a no ser que sea al revés era al revés de lo que pone ahí es al revés donde estaba el el botón oscuro no sé si se verá seguro que me lo han quitado ya, ¿verdad? ah, no, mira se ve donde está el oscuro va el va el claro y donde está el claro va el oscuro no sé por qué puede ser que donde está el oscuro es donde haya idea que poner el botón pero claro, como el botón es claro confunde vale, entonces si yo entra en el despacho del capitán y vale ascensor tarjeta del despacho encuentre información relevante nunca he visto a Nemo conturbante siempre va vestido de uniforme recuerdos personales espera, hay unas notas con el nombre de Edriel conociendo a Edriel Macao 12 de marzo de 1856 ahora que se están llevando a cabo los trabajos de construcción del Nautilus tengo tiempo para reconstruir los diarios que destruyó la nación tras detenerme hoy quiero dejar constancia de los eventos que sucedieron el 27 de junio de 1851 por aquel entonces la guerra me había llevado hasta el único pueblo de la isla de Dongyu Dongyu en el mar de la China con la misión de entrenar a nuevos reclutas de la resistencia el afán de vengar la muerte de mi querida esposa y mi amada hija me espoleaba para seguir en la brecha aquel día me llegó la noticia de que una mujer occidental había llegado a la isla harto de pasarme el día rodeado de reclutas fui a ver quién era la encontré en el salón había algo en ella que golpeó mi alma al instante no de un modo romántico sino una especie de conexión empezamos una conversación con naturalidad como amigos de toda la vida al intentar sonsacarle que hacía en la isla perdida me contestó que estaba haciendo escala para llegar a Shangai pero nada más al despedirnos me dijo su nombre Edriel durante los días de espera dimos paseos compartimos comida y mantuvimos interesantísimas conversaciones en las que imaginábamos lo que las profundidades de los océanos podrían ofrecer a la humanidad y cómo aquello podría cambiar el mundo me asombraba la profundidad de sus conocimientos y su sabiduría que no se correspondía con su edad para mi sorpresa también se reveló como una experta en la Atlántida una de aquellas noches al final del verano y tras una conversación especialmente larga me hallé desbordante de imaginación y acudió a mi cabeza la primera imagen de un vehículo submarino alimentado con motores de última generación y absolutamente autosuficiente se comiendo pescado y algas todo el día eso no es que sea mucha autosuficiencia un ingenio que me permitiría sumergirme en el mar y dejar atrás la guerra todo un mundo nuevo solo para mí a la mañana siguiente el 24 de agosto al acudir a nuestra habitual cita matutina con los primeros bocetos del Nautilus en la mano descubrí que Edriel se había ido a bordo del carguero que había estado esperando sentí mucho no poder despedirme siempre he tenido la certeza de que jamás volvería a verla me equivocaba siempre que venimos a por provisiones al mercado principal de Macao me tomo un té en el puesto de Mani antiguo artillero que conocí en la batalla de Okinawa esta mañana me lo estaba sirviendo con su sonrisa desdentada tan querida para mí cuando escuché una voz familiar y casi olvidada capitán he oído que estás construyendo el Nautilus hay sitio para mí en su tripulación me volví y ahí estaba ella tal cual la recordaba era uno de los nuestros buena historia de Edriel vale, ¿qué más tenemos por aquí? esa librería oculta algo vale creo que ya veo lo que hay que hacer arriba tenemos las columnas la columna 3, la 4 y la 5 y esta será la 1 y la 2 aunque no se vea y al lado en la clave tenemos al lado de la columna arriba pone columna 5 y columna 2 la columna 5 está como si estuviera desactivada no estoy seguro no vale hay que colocarla no si te equivocas si debo activar los estantes en el orden correcto ya lo sé solo estoy haciendo pruebas solo quiero saber qué pasa cuando acierta no no te o sea yo estaba mirando si al activar cierto cierto número de veces salía si era correcto o falso pero no ya desde el primero ya te dice si está mal creo vale entonces qué tiene que ver los símbolos que están entre los números romanos vemos que es una X un círculo más están en las esquinas el círculo es un 1 la X es un 2 el más es un 3 y el otro símbolo es un 4 entonces el primer número sería 5 romano un 2 y un 2 y es un 3 y y hace eso es lo que estaba probando antes son 1 2 3 4 5 y a la sexta suena un timbre eso es son seis números seis estanterías las que hay que activar y hay que hacerlas todas en el orden correcto a la primera o sea no te va avisando si está mal al activar una de ellas no es al activar las seis al final de activar las 6 te dice si está bien o está mal entonces no va a ser tan fácil estantería yo creo que esto estantería 5 5 y estantería 2 y 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 i i ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No veo cuál es la clave. ¡Son seis! Uno, dos, tres, cuatro, cinco... ...y seis, son seis las que hay que pulsar. Y en la parte derecha... ...lo único que hay seis son los botones. Espérate, no hay nada más. Los botones que hay que pulsar. Los botones que pinqueza el albergue es cinturón. Los botones que se acérquen de cer우cán... ...los botones que se acérquen como si crea. Los botones que se acérquen. Encuentro con el botones que se acérquen... ...y os propones que se acérquen, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tenemos estantería, pero cada estantería tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, y no lo había visto. Vale, pero aún así sigo sin tenerlo del todo claro. Gracias. ¿Qué son 6 estanterías? Bueno, a no ser que no sean 6, espera. Mira, pues sí que se activan. Sí que se activan. Sí que te lo dice si está correcto o falso. Se desactiva, o sea, esta es la primera, que sería columna 2, número 4. No entiendo. Ya está, ya lo pillé. Oh, he tardado, ¿eh? Los símbolos que están en medio es el orden. O sea, primero va el orden que hay un círculo. Segundo, el que va una X. O sea, la X sería 5, columna 5, número 2. No, este es el segundo. Ahora es fácil. Luego 3, luego sería el que tiene el más, que es el 3. He tardado en pillarlo, ¿eh? Sería columna 4, número 5. Y por último sería el que tiene 3 y 3, que sería columna 3, número 3. Me ha costado un huevo descubrirlo, ¿eh? Los dolores de cabeza no cesan ni un solo minuto, el que lo diga. Creo que mi cuerpo rechaza las ideas que últimamente bullen en mi mente. He ideado un plan terrible para que el mundo tenga una segunda oportunidad. La guerra y la nación van a acabar con el futuro. El proyecto H, por repugnante que pueda resultar, es la única salida para la humanidad. Soy consciente de que... Si nos hacemos con la llama y activamos los aerotorpedos, miles de inocentes morirán. Y deberé cargar en mi conciencia con sus muertes. Pero después de la tragedia, florecerá un mundo nuevo y más justo. Espero que eso pueda apaciguar mi dolor. Tal y como... Se cortó. Pero, no puede ser. Su verdadero objetivo es utilizar mis cápsulas de almacenaje para bombardear la nación. Con la llama de Festo. Quiere provocar un genocidio. Oh, Dios mío. ¿Qué voy a hacer? Tengo que impedirlo. Pero, ¿cómo? Capitán Nemo. Capitán del Nautilus. La única certeza que se tiene sobre el pasado de uno de los más famosos líderes de la resistencia es que su mujer e hija fueron asesinados durante la invasión de la nación a Raj Inglés. ¿Al Raj Inglés? No sé lo que es eso. Su nombre saltó a la fama cuando, al mando de un pequeño grupo rebelde, y contra todo pronóstico, desbarató de un golpe los planes de la nación de conquistar la India. Tras esa primera victoria, viajó por todo el mundo organizando células de la resistencia y complicando así los avances de la nación. Durante esos años se dio cuenta de que por mucha estrategia militar que desarrollase la resistencia, sin tecnología moderna jamás podría vencer la guerra. Así fue como la semilla de lo que acabaría convirtiéndose en el Nautilus fue plantada en su cabeza. Una noche en el mar de la China. Eso ya lo leímos antes. Por desgracia, sus planes fueron interrumpidos en 1852 al ser capturado por los espías de la nación y encerrado en la más terrible institución penitenciaria de Mera, el terror. Ahí es donde conoció al cuervo, también lo dijo antes. El alcaide era un ambicioso oficial conocido como Cuervo Sangriento. Ahí es donde conoció al cuervo. No se escatimó en hambre, trabajo y torturas para conseguir doblegar a Nemo, pero fue en vano. Con paciencia y la ayuda de quienes más tarde se unirían a la tripulación del Nautilus, el 15 de agosto de 1855, el capitán Nemo protagonizó una fuga que no solo consiguió su libertad, sino también la destrucción de la mina prisión. Semejante afrenta no sería olvidada por el Cuervo Sangriento. Ah, por eso lo persigue tanto. Por eso está empeñado en atraparlo. Tras escapar, Nemo reanudó la construcción del Nautilus y, un año después, se hizo a la mar. Harto de la guerra y de la crueldad humana, se debatía entre esconderse en el mar y sumergirse para siempre en sus misterios o dedicarse en cuerpo y arma a la resistencia. Sin embargo, fue el mar quien solucionó su dilema, pues, en unas ruinas submarinas, encontró la primera pista de que podría ser la clave para acabar con la nación para siempre, la llama de Cesto. Desde entonces, el capitán Nemo ha volcado todos sus esfuerzos en encontrarla. No hay nada que pueda distraerse de su objetivo, ni fisuras en su forma de ver el mundo y de planificar sus actos. Es, sin duda, una de las personas más inteligentes y cultas de Mera, y por ello, también una de las más peligrosas. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un registro de todos los tripulantes del Nautilus desde su creación. Aquí, sin duda, hallaré información sobre... ...el tal Alferes Lan. Pero, no hay ningún Lan. No puede ser. A lo mejor, lo han manipulado. No, no lo parece. ¿Estaré perdiendo la cabeza? Debo salir de aquí y llegar a la sala fuerte antes de que el capitán venga a buscarme. Reúnete con el capitán en la cámara superior. Voy a volver a repasar todo, a ver si me he dejado algo. ¡Pues de hecho! ¡Suscríbete al canal! ¡Cierra la puerta! Tiene que haber una manera de abrir estas escotillas seguramente. Vale, los resultados de la investigación del doctor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nada más! ¡Suscríbete al canal! 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 azul estabilizado vale entonces tenemos vale ya veo tengo que mezclar tengo tres tengo rojo verde y amarillo que es sulfuro arcanato y tritado tritalo y hay que mezclar las tres hay que mezclar a ver con el 23 del mismo color a ver he puesto estos tres menos color y la mezclo me sale verde eso significa que hay dos en posición creo que eso es verde no o es amarillo es amarillo puede ser que es amarillo verdoso no estoy claro yo creo que es amarillo entonces hay uno rojo en posición entonces habrá que cambiarlo de uno en uno vamos a cambiar este por o estos dos lo cambio estos dos por verde y que hace me queda igual rojo eso significa que no hay ningún amarillo en la mezcla o al menos a ver al menos en los dos últimos no hay ningún amarillo no hay ningún amarillo se queda en rojo entonces en la mezcla de rojo y verde ah ahí está eres eso debe encontrar la combinación y posición cada pues no es eso están a no es verdad dos en posición en azul no en verde dos en verde dos en posición sé que el amarillo tiene que estar correcto solo faltaría cambiar y no el amarillo no el amarillo es incorrecto solo habría que cambiar que el amarillo por rojo y ya está ahí está ahí está sangre azul del nautilus verne y la energía la importancia de la energía en sus novelas julio verne basándose en sus conocimientos científicos y técnicos de su época se planteó en muchas de sus obras que fuentes de energía podrían alimentar las asombrosas máquinas que él imaginaba para él el avance de cualquier civilización sólo es posible gracias a la energía de la que dispone por ejemplo en las indias negras de 1877 la historia del pozo carbonífero dockhardt explotado y después clausurado le sirve para expresar sus temores respecto al carbón como fuente de energía era un visionario julio verne era un visionario total el carbón fracasará un día eso es seguro se impondrá una parada forzosa a la maquinaria de todo el mundo si no se encuentra algún nuevo combustible que sustituya el carbón lo que no sabía era lo de la polución hombre se encontró se encontró la gasolina el petróleo en la misma novela aparece un pueblo subterráneo iluminado por discos suspendidos que funcionaban por electromagnetismo en 1930 el ingeniero josh cloud construyó la primera planta maremotérmica reconociendo como fuente de inspiración una frase del capitán nemo que aparece en 20.000 legues de advieres submarinos la primera que se escribió sobre el tema creando un circuito entre dos cables sumergido a diferentes profundidades debería ser posible obtener electricidad por la diferencia de temperatura a la que habían estado expuestas pero una de las visiones más proféticas de verne aparece en la isla misteriosa 1875 creo que un día el agua será un carbonante en el que el hidrógeno y el oxígeno que la constituye utilizados solos o conjuntamente proporcionarán una fuente inagotable de energía y de luz con una intensidad que el carbón no puede que dado que las reservas de carbón se agotarán nos calentaremos gracias al agua el agua será el carbón del futuro pues tiene razón tenía toda la razón aunque no sé si será el hidrógeno y será el carbón del futuro vale, corre hacia el neotilu esto se puede abrir necesito algo que me pueda ayudar puedo abrir abre todas las escotillas ajá esto es donde me lleva soldado, debo esconderme la guardia del eco el cuerpo de élite de la nación el ejército de la nación es el más temible de toda enera tanto por su fiereza como por su tecnología de vanguardia durante años ha librado múltiples guerras aplastándolo todo a su paso de entre todas sus unidades destaca la guardia del eco la guardia del eco un equipo de fuerzas especiales creado y dirigido con la mano de hierro por el temible cuervo sangriento su nombre según cuenta su propia tradición procede del hecho de considerar que ellos se consideran el eco que sigue el granido del cuervo esta guardia de élite se encarga de la seguridad de la curia y de llevar a cabo las acciones más importantes como la invasión de la península de la mandíbula en el mar del dragón donde ante la fiera resistencia presentada por los habitantes de la ciudad de Siquiao optaron por exterminar cualquier rastro de vida utilizando gas mostaza a este cuerpo solo pueden acceder aquellos que sobrevivan un adiestramiento feroz es tal el lavado de cerebro al que se ven sometidos durante este periodo que los elegidos además de salir convertidos en máquinas de matar veneran al cuervo sangriento como si fuera un dios de la guerra hay dos tipos de unidades ecos tropas de infantería y pirománticos tropas de choque especialistas en explosivos y unidos a sus lanzallamas como un jinete a su caballo me imagino que si salto me va a pillar a un bus cuidado ahí están los dos los dos tipos de los dos tipos de guardia de eco vale puedo bajar es esto la isla informe de exploración 2 de agosto de 1850 637 de la mañana al amanecer de nuestro primer día aquí un ardiente sol calienta sus capas superiores y se filtra hasta la superficie del islote hacia las 6 y media tres cuartos de hora después del amanecer la niebla se ha hecho más transparente se ha expresado en la parte superior se ha expresado en la parte superior pero se ha disipado en la parte inferior ahora vemos todo el islote como si hubiera descendido por una nube el mar ha aparecido en un plano circular infinito al este pero limitado en el oeste por una costa alta y escarpada forma parte este islote estéril rocoso y sin vegetación refugio desolado de unas pocas aves marinas o de un archipiélago mayor vale ya tengo dos eran tres encuentran los otros dos audio cilindros ya he encontrado uno falta el otro más claro no puedo bajar pues tengo que ir por allí hay que ir por aquí y una vez que baje no puedo subir ¿dónde están? ah míralo vale voy a esperar a que se vaya ahí a esto y voy a intentar ir detrás de él seguramente me va a matar ah aquí no me ve vale aquí no me ve me agacha solo yo no tengo que hacer nada claro porque él pasa por delante de las cajas venga vete no hay nada me pregunto si se puede ir para el otro lado y si hay algo en el otro lado es que es raro que haya un soldado en la parte derecha es muy raro que no me ve si hay algo que no me ve vale no será la verdad no será que primero tengo que bajar por la escalera encontrar algo y volver a subir espera pero 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 que se da la vuelta ya verás ya verás como tenía que haber bajado por esa escalera primero me ha visto me han visto detente campillado y no sé no sé si bajar no puedo seguir vale pues no sirve de nada mirar hasta aquí podría haber puesto algo interesante ahí y 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 voy a asegurar me y y Buscad por todas partes, quiero que me traigáis a Verne, el IMAG y si veo que le habéis hecho un solo racuño, el culpable responderá ante mí, Mert, el cuervo sangriento otra vez, tengo que lograr pasar sin ser visto. Vale, 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 ya veo, me ha pillado, ríndete o muere, me ha pillado de improviso, no sabía que iba a hacer eso, o sea, tiene que pasar eso, porque no se puede hacer nada más, que tienen que pillar, creo, ¿no? Él ahora mira para el mapa, ahora se da la vuelta. No, yo lo vi antes, como se daba la vuelta. O no. Vale, voy a repetir eso, yo creo que no se puede hacer otra cosa. Te tienen que pillar. ¡Qué demonios! ¡Maldita sea, rápido! ¡Funciona! Vale, ha empezado a funcionar el IMAG. Verne, se ha equivocado de bando. Únase a mí, olvide a Nemo. Sus días de piratería han terminado. Jamás trabajaré para asesinos. Escúcheme, venga conmigo, le doy mi palabra al oficial y caballero, que dispondrá de todo lo que necesite. Para poder investigar el artefacto y la llama de efecto. Juntos podemos cambiar el mundo. Eso de cambiar el mundo lo he escuchado demasiadas veces como para seguir creyéndomelo. Buena suerte con ello. Verne, le encontraré, se lo juro. ¡Yo lo juro! ¡Esto! ¡Akos! ¡Akos, por todos los dioses! Espera un momento, estoy seguro de que el iluminium será importante. El iluminium. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no, eso no. Espérate, espérate, que a lo mejor sí que hay algo aquí que pueda, ¿no? Ah, un poco de luz. Sí, sí que se puede activar. Akos logró proteger iluminium, terminando con su cuerpo. ¿Y ahora qué? Nuevo objeto, procesador de iluminium. ¿Qué es esto? No dice nada. ¿Será para esto? Eh, esto. Para abrir todas las puertas. Bien. La llave. Mierda. Vale, esto mueve. Perfecto, esto mueve el cable. Habrá que enganchar algo. Esto es lo que hay que enganchar. Visión completada. La isla y misteriosa. La cueva. Informe de exploración. 4 de agosto de 1850. 6.05 de la tarde. A una altura de 100 pies se eleva el techo abovedado, apoyado en fustes de basalto. Arcos irregulares, extrañas molduras, aparecen sobre las columnas erigidas a miles por la naturaleza en las primeras épocas de la formación del planeta. Los pilares de basalto encajados unos en otros miden de 40 a 50 pies de altura. Y el agua, en calma a pesar del tumulto exterior, baña su base. Un brillante foco de luz ilumina cada rincón de las rocas e inunda de luz las paredes. La enorme caverna está vacía. Hemos explorado en todas direcciones. No hay nada. Ni un animal, ni un ser vivo. Pues misión secundaria completada. La del náufraga no la hice. No sé dónde estaría la carta que me faltaba, pero esa está completada. Vale, tengo que enganchar, está claro. Tengo que enganchar esto. Para sacarlo de aquí, porque se atasca aquí. ¿Pero para qué? No sé para qué me quiero llevar eso. Ah, mira. Porque debajo hay una escotilla. Es para eso. Y ahí se queda. Cámara no. Ascensor no. ¡Mierda! ¡Mierda! Ahora supongo que habrá que usar... Sí. Sobrecalentado o escotilla abierta. Y el sobrecalentado parece que tiene un reloj. Parece que esto es de tiempo. Vamos a probar este. El cañón se sobrecalentó y tardó más en lanzar su vortífalo cargamento. Impactando unos momentos más tarde. Y puedo salir corriendo, ¿no? Claro. Y ahora hay que hacer esto rápido, porque si no... No me da tiempo. Si espero aquí, explotará. Ahí está. Por eso estaba el reloj. Cinco minutos para la autodestrucción. ¡Mierda! La frialdad con la que Nemo sacrificó su santuario me estremeció. El IMAG había vuelto a funcionar. ¿Por qué? ¿Había sido el descubrimiento sobre Nemo? ¿El terror que me inspiraba el cuervo? Todas esas preguntas se agolpaban en mi mente sin respuesta. Pero sobre todo... Una de ellas me torturaba sin cesar. ¿Cómo podría yo un ratón de biblioteca detener al hombre más inteligente y audaz de Emera? ¡Mierda! 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 ¡Mierda!